Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo casualmente voy a hacer esto con el Chrome, ¿vale? Porque el mocilla me da problemas, a veces. Entonces lo voy a hacer con el Chrome. Yo, si un navegador no me funciona, me pongo con el otro. No tengo ningún problema. Normalmente es que hay mucha porquería. Entonces hasta que no borro la porquería... ¡Onda! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me he metido en una página que me había metido. Sí, entonces el proyecto no está. Yo voy a entrar en mi cuenta ya, o no, no me dejó. Entonces no voy a entrar. Tengo que recuperar la contraseña, ya la recuperaré. Me da igual porque podía hacerlo sin entrar en vuestra cuenta. Bueno, hay tres estructuras de eso. Hay libros y libros y libros escritos sobre que hay problemas que se pueden resolver y otros, como ya hemos visto, que no se pueden resolver. Porque las personas que tienen el problema no lo quieren resolver. Pero hay problemas que se pueden resolver y problemas que no se pueden resolver. Está demostrado. Problemas de verdad, problemas matemáticos. No problemas de... Se me cae el pelo de adelante y eso. Eso no son problemas. Hay problemas importantes, matemáticos, que se pueden resolver y otros que no. Los que se pueden resolver, los puede resolver en un ordenador con tres cosas nada más. Secuencia, que es un conjunto de pasos uno detrás de otro. Por ejemplo, hace una paella que es primero, que a todo el mundo se le olvida, y al Mercadona o al Carrefour a comprar. O al Ardi o al Lide. Porque si no tiene pimiento, no tiene cebolla y no tiene arroz, no puede hacer un arroz. Primero comprar, luego partir la cebolla, partir el tomate, partir el pimiento. Coge la sartén. Coge... Perdona, os calláis que estoy grabando. Graciosos. Cuando termine, ya hacéis vuestra paella. Me invitáis. Comprar... Coge la sartén, echar el aceite. Porque si no coge la sartén, echa el aceite, lo llena todo. Entonces es importante seguir cada paso de secuencia. Selección, que ya sería cuestión de que Hugo y yo discutiéramos sobre cómo queremos la paella. Él dice de pescado. Y a mí no me gusta, yo quiero de carne. Pues ya, si te gusta el pescado, cortar pescado, echar pescado. Bueno, a mí me gusta con calamares y esas cosas. Más que con pescado, pero bueno. Y si no, si te gusta con carne, pues entonces ya echarle el pollo, lo que tú le eches. Selección. Pueden ser dos tipos de paella. Y luego está la iteración, que es repetir. Que repetir sería calentar hasta que... Bueno, no, habría que hacer. Repetir, calentar y mover, porque si no la mueves, se te puede quemar. Hasta que esté hecha. Ya está. No, tú lo puedes complicar todo lo que quieras. Pero para que entendáis el concepto. La rumba tiene un algoritmo y usa IA. Que es limpiar hasta que todo el área de la casa esté limpia. O depende, la puedes programar para una habitación. Entonces, ir limpiando partes de la habitación hasta que toda la parte esté sombrada. No sé si tenéis una rumba, pero hay una aplicación que si tú te pones a limpiar, te va diciendo lo que ha limpiado. Y sale ahí la habitación, el programa de tu casa. Te va saliendo lo que ha limpiado. Entonces, limpia la cocina. Pues va limpiando la cocina hasta que termine. Y cuando termina, se va la base. Eso tiene también una condición. Ve limpiando. Ve limpiando. Y ahora, cada no sé cuánto tiempo, si la batería es menor que el 10%, volver a la base y recargar. ¿Vale? Si alguien piensa que esto no es útil, pero no, yo me voy a aprender a programar. Pensar la rumba, pensar en el coche, pensar en el móvil, que esto es un ordenador. Es un poco útil. Y el que piensa que no es útil, oye, que deje el móvil y no lo use más. Porque no vale para nada esto. No vale. Esto no vale. ¿Por qué lo tengo que aprender yo? Ah, no es obligatorio. Yo lo decía porque me lo pasaba bien. Hay profes que explican que hay que hacer las cosas porque son útiles. Me da igual que sea útil. Yo lo hago porque yo me lo paso bien. ¿Te lo pasas bien aprendiendo y estudiando? Sí. ¿Eres raro? No. Hay mucha gente que va a sitios que se llaman universidades, donde hay muchísima gente que se lo pasa bien. No conocéis ningún sitio así, pero existen, existen. Y estáis en un entorno donde no conocéis a mucha gente que se lo pasa bien aprendiendo. Entonces está bien que tengáis un ejemplo de alguien que dice, es que yo me lo paso bien estudiando y aprendiendo. Peter Parker, Tony Stark, con gente que, que para mí me da igual que sean superhéroes. A mí lo que me importaba cuando leía los comis era, este tío es ingeniero y se lo pasa bien haciendo cosas. Y este tío está estudiando en la universidad. Hostia, qué guay. Bueno, pues yo lo voy a enseñar. Ya hemos visto secuencia, que es hacer cosas. Me pide la edad y me pide el nombre. Y dice, hola Pepito, eso es secuencia. Te hace una pregunta y te responde. Selección, si tiene menos de 18 años no puede entrar. Si tiene más y puede entrar. Te hace una cosa dependiendo de una condición y la iteración que es da vuelta. Entonces, voy a aprender a contar hasta 10. No, le voy a enseñar a contar hasta 10. Voy a coger la llama. Yo, yo también cojo de esto para perder tiempo y yo lo que me salen, por lo que sea, son reels de animales. Hay una llama y un vídeo de una mujer con una llama haciéndose una foto y la llama le hace... Yo me parto. Me hacen gracia mucho los animales. Y luego lo... Como el canal de cora y eso que dobla animales, eso me hace una gracia tremenda. Venga, una llama en la nieve. Las llamas no viven en la nieve, ¿vale? ¿Dónde viven las llamas? En Perú, por ahí, por Argentina, ¿no? Pues, le voy a enseñar la llama a contar de 1 a 10. Eventos a la segla en la banderita. Ch, control, repetí u, ajú, no me gusta esto. Tú dirás, ¿por qué? Porque en los otros lenguajes es mejor. Porque aquí os tengo que explicar que hay una variable. Que está muy bien que os explique que es una variable. Pero yo le hubiera puesto otra cosilla a esto. Pero bueno, ya está. Uf, y además, venga, voy a poner primero repetí 10 veces. Venga, vamos a hacer una chorrada. Antes de, vamos a hacer una chorrada, para que entendáis el concepto. Movimiento, girar. Vamos a ver, si quiero que dé una vuelta entera, ¿cuántos grados tiene que girar cada vez? ¿Cuántos? Claro, pues si quiero que lo hagan 10 veces, pues divido entre 10, me da 36. Y he puesto 10 porque es un número fácil. Y a ver lo que hace esto, ¿vale? Voy a darle a ver... Sí, pero no se ve, lo hace todo seguido. ¿Esto tendrá alguna pausa o algo por ahí? Esperad, menos más. Yo de esto no sé, yo lo he tocado muy poco. Medio segundo. ¿Qué? Está feo. Está feo. Vamos a poner 0.5. Y en, y en, se pone punto, nosotros ponemos coma en español. Pero en inglés ellos ponen punto y eso no lo han cambiado. Me da igual. A ver lo que hace la llama. Y ahora sí se ve que está girando cada, cada segundo, cada medio segundo gira 36 grados. Si quiero que vaya más lento, voy a poner un segundo. Sí, 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 sí. Y ya que hemos hecho esto, les voy a añadir lo de que vaya diciendo un número. ¿Vale? Vamos a ver. Esto es una locura. ¿Quién nos da matemáticas? Vale, vale. No le pongáis esto en la pizarra, porque se va a brube loca. Igual a y más uno. Eso no puede ser. Vamos a ver. Si y, pues tú imagínate que y, igual que hace una ecuación, x vale 3. x como vale 4 y 3 a la vez. No puede ser. Esto es imposible. Los matemáticos esto no lo entienden. Los informáticos lo entendemos. Esto quiere decir que si y vale 3, después, le suma 1 y después va a valer 4. Después. Y después va a valer 5 y después va a valer 6. Pues no puede ser, no puede valer 3, 4 no puede ser 3. ¿Vale? Aquí, aquí hay tiempo. Eso antes vale 3, tú coges lo que vale y. Y vale 3. Le sumo 1. Y ahora ahí vale 4. Vale. Concepto de variable. Una variable es una caja. Nosotros la vamos a llamar ahí. Que tiene un número. ¿Vale? Os voy a hacer un regalito. Venga. Y tú hasta que no abres la caja no ves lo que hay. Sueldo de... Cuando yo sea rico y mayor. Cuando me paguen por hacer una peli en Hollywood. Pues yo abro la caja y miro. Sueldo. Un millón de euros. Qué contento estoy. ¿Vale? Ahora, como yo la primera peli va a tener mucho éxito, la variable que se va a llamar. Le voy a cambiar ahí. Sueldo va a cambiar. Hago otra película. Como ya me han dado los cajesos, pues esto cambia. Era sueldo, ¿vale? Dos millones. Y así. Una variable es una letra que tiene un número que puede ser que sea, que yo lo puedo cambiar. ¿Vale? Por ejemplo, una variable en el programa de la paella podría ser el número de invitados. Si yo tengo 20 invitados, no voy a comprar el mismo arroz que si tengo dos. Aunque, aunque ya os digo que yo eso arroz, ¿no es apasiona un cabezo una paella? Sí. Que esa hay arroz. Bueno, eso es un poquito más de agua. Uy, eso es mucho agua. Eso es un poquito más de arroz. Uy, eso es un poquito... Y te encuentras con arroz para siete días, por lo menos. Pero bueno. Eso es inevitable, creo. No, yo ya llego y digo, no, voy a echar esto de arroz y esto de agua. No, nunca. Nunca, nunca. Y por eso sale mal, porque no sigo el algoritmo. Voy a crear una variable que se va a llamar... ¿Cómo le llamo? ¿Cómo? Mes y. Y. Mes y. ¿Por qué? Porque los americanos le llaman a la variable que cuenta en un bucle y le llaman índex. Índice, por ahí. Venga. Ahora, para empezar, ¿cuánto tiene que valer la variable? Cero. No. Sí. No. Quiero contar de cero a diez, de uno a diez. Venga, voy a contar de uno a diez, que empiece en el lunes. Y ahora, cada B que dé una vuelta, le voy a decir a la llama que diga, no que diga hola, que diga I. Arriba. No hace falta que espere, ¿no? No. Pues ya, bueno, me voy a decir que espere un segundo, pero el esperar ya no hace falta, ¿no? No. Porque ya está esperando. ¿Y qué me falta? Si yo lo hago ahora... ¿Eh? Claro. Me ha escrito el rato uno. No. Había aprendido bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Uno, dos... ¡Uy, le ha salido del culo! Cuatro. ¿Sí o no? Eso está regulado hecho, ¿eh? Ahora sí. ¿Y qué pasa? Que no sigue la cabeza. Eso ya yo no sé. No se puede. No se puede. Que sigue al punto más largo. Donde ya está la cabeza, donde los niños, el cabrero se le pide. No se puede. No se puede. No se puede. A ver, tú me dices a mí que no se puede, tú no me digas a mí que no se puede. Tú no me digas a mí que no se puede. Yo podría hacerlo, sería cutre, pero podría hacerlo. Podría cambiar disfraz en cada posición y ya que fuera y poné yo el número a mano, es muy cutre, pero se puede. Me voy a tirar media hora, no tengo ganas. ¿Tenéis?